Centro Español, ¿eh? ¿Cómo lo mira? Es como el sorteo del Mundial con Maradona, ¿se acuerdan? Es como lo mira fijo ¡Va Ramasco! ¡Ramasco! ¡Va! ¡Repiqueteo! ¡Repiqui! ¡Hasta el jovenita! ¡Galloso! ¡Galloso! ¡Golazo! ¡Colidio! ¡Veniste! ¡Colidio! ¡Colidio! ¡Gol! ¡Azueles y Bato! ¡Va Ponce! ¡Ponce! ¡Gol! ¡O Flores! ¡Flores! ¡Gol! ¡Ruiz! ¡Ruiz contra Rujas! ¡Ruiz! ¡Gol! ¡Va Castro! ¡Alexis! ¡Gol! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Rujas! ¡Zabala Benítez! ¡Zabala! ¡Gol! ¡Pellico! ¡Frente a Rujas! ¡En el 4! ¡Va Pellico! ¡Gol! ¡Ve 6! ¡Quiere su revancha! ¡Va Montoya! ¡Fuera! ¡Histórico! 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 ¡Sí! 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 ¡La Copa Argentina entrega la primera sorpresa! ¡Aquí en Morón! ¡El héroe! ¡Dónde está la gente! ¡Centro Español Histórico! ¡Eliminó el matador de victoria en los penales! ¡Allí todos abrazados! ¡No lo pueden creer! ¡Fíjaro!